Señores, en vivo a las 12 y 16 minutos ha llegado el momento de la gran definición telefónica. Se va a ir la segunda pareja de este bailando 2017. Por decisión de ustedes, por decisión de la gente, ustedes han votado, por un lado, a Roxana Caravero, a Alejandro Huevo Müller, que son parejas matrimonios. Por el otro lado, Maxi Diorio y Mimi, la tigresa del Caribe. Señoras y señores, ya está cerrada la votación telefónica. Vamos a tener la segunda eliminación del bailando. Gracias, escribano. Señoras y señores, acá está la definición. Se abrazan los coach. Feliz día a todos los camarógrafos, a todo el equipo, en serio. Feliz día al camarógrafo para todos. Excelente camarógrafo. Señoras y señores, la pareja que sigue en él bailando, sigue con él. 61.96. La pareja que deja el certamen, lo deja con el 38.04. Señoras y señores, con el 61.96, siguen en el bailando 2017. Bien, Maxi Diorio. El Huevo Müller y Roxana Cravero se meten entre los 25 mejores del bailando. Fuerte el aplauso para Mimi, Maxi Diorio. Bravo, Mimi. Muy lindo verla a mi primo Altirri acá también. Señores, estamos tarde, nos tenemos que despedir. Un gran aplauso para Mimi. Bravo, Mimi. Muy bien, Maxi. Vamos, Mimi. Se despide la tigresa del Caribe. Primero la del oriente, ahora la del caribe. Los brazos, Mimi. Y bueno, soy humana, sufro de Alzheimer prematuro. No, Mimi. Esto todo lo culpo a mi papá, obviamente, porque mi papá fue un tipo muy estricto y gracias a él no sé bailar. Pero bueno, la gente que me bancó, gracias al sueño de la barría. Que vamos a ver, nada, qué hacemos. Estoy un poco tensa, baby, pero nada. Te amo, gracias por todo. Te quiero mucho. Gracias a Marcelo todo, porque es como mi papá acá. Te quiero mucho, gracias, Mimi. Divina. Bravo, Mimi. Vamos, Mimi. Te queremos, Mimi. Vamos, Diorio. Señores, fuerte el aplauso para ellos. Y fuerte el aplauso para el nuevo Müller. Y para su mujer, Roxana Carabero, que se meten otra vez entre los mejores del bailando por decisión de ustedes. Señores, hasta acá llegamos con este bailando 2017. Felicitaciones, huevo, ¿eh? Está mejor. Gracias, Liguria, por vestirme el lunes. Programón. No, mañana, ¿qué es lunes? Mañana tenemos programón. Bien, bien, bien. Yo ya no venía mañana. Pero venís. Báblanla, Chipi, Sol Pérez, Dayahuasca. Mañana un programa. Es un terrible programa. Fuerte el aplauso para Mimi. No te quedes mal, Mimi. Vamos, Mimi. Vamos, Mimi, por favor. No, ya no, estamos yendo. Levantá los brazos. Te puso a ir algo así. Mirá, mirá. Ahí va. Ahora sí. Señores, nada más. Mañana, señoras y señores, a las 10 y media de la noche vuelven bailando. Nada más, gracias. Linda noche para todos.